Acuaristas Pez gato de canal, bagre de canal, pez gato punteado, siluro de canal o pez gato americano Bueno pues este pez es originario de américa del norte y habita en arroyos de agua clara Aunque se adapta bien a aguas quietas de lagos, de embalses o de charcas Es el tipo de pez gato más pescado con aproximadamente 8 millones de pescadores en los estados unidos Debido a su potencial para adaptarse a diferentes tipos de aguas Es una grave amenaza para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas de los países Donde se le ha introducido de manera irresponsable y sin control Vamos con su descripción general Su cuerpo cilíndrico no tiene escamas, pero su piel es bastante gruesa La cabeza es grande y tiene unos ojos pequeños La boca es larga y podemos apreciar 8 barbillones sensoriales, de ahí su nombre de pez gato Las aletas dorsales y pectorales tienen espinas, la aleta caudal es bifurcada y tiene aleta adiposa La coloración puede variar de un tono azul, del verde oliva, gris o incluso negro en la parte superior de su cuerpo Con manchas oscuras a los costados y tiene el vientre blanco En cuanto al dimorfismo sexual podemos decir que el macho se ve más tosco Con la cabeza grande y gruesa de un tono más oscuro Mientras que las hembras tienen la cabeza un poco más chica y son de una coloración más clara El color parece depender del color del agua en la que habita En aguas claras pueden parecer casi negro Mientras que en aguas fangosas pueden ser de un color oliva a un blanco amarillento claro Cuando son juveniles se pueden apreciar las manchas a los costados del cuerpo Pero según van llegando a esa edad adulta Estas manchas pueden llegar a desaparecer en su totalidad Pudiéndose confundir con otra especie de pez gato Este pez se reproduce una sola vez al año y es entre los meses de abril y agosto Y alcanza la madurez sexual a los 2 años de edad Llega a medir en naturaleza hasta 1 metro con 20 centímetros de longitud Aunque en cautividad apenas va a llegar a los 60 centímetros Pero eso sí, su peso máximo puede llegar a ser de hasta 25 kilos Tipo de agua puede vivir bien en un pH de 6 a 8.5 Y una temperatura de 12 a 26 grados centígrados Tamaño del acuario Por el tamaño que alcanza no es una especie para tener en un acuario pequeño Lo mejor es ponerlos en acuarios de más de 1000 litros o en estanques Así que no es una especie para cualquier acuarista El sustrato deberá de ser en preferencia arenoso y de un tono oscuro También debemos de proporcionarle escondites hechos con raíces o rocas Pues es una especie que le gusta estar escondida durante el día La filtración debe de ser buena Así que hay que invertir en un buen sistema de filtrado Y lo más aconsejable es no poner plantas Pues se las va a comer o las va a estar desenterrando seguido Alimentación Es una especie omnívora Así que no tendremos problemas en alimentarlo Come prácticamente todo lo que se encuentra Incluyendo plantas, invertebrados, insectos y peces de tamaño menor Y por supuesto también le podemos dar alimento comercial para peces de fondo Conducta del pez Durante el día normalmente se encuentra escondidos en agujeros profundos Este pez se vuelve más activo por la noche Es aconsejable tenerlo solo con ejemplares de su misma especie y tamaño Esto es debido a que tiene una boca bastante grande Así que hay que ser cuidadoso de con que peces se va a meter Pues si le caben por la boca indudablemente se los va a comer Así que para aquellas personas que dicen que los tienen con goldfish y se llevan bien Pues déjame decirte que pronto ese goldfish va a ser su alimento Reproducción En cautividad esto es algo difícil de llevar a cabo En la naturaleza el desove ocurre en la primavera Los huevos son depositados a menudo en depresiones hechas por la hembra Puede ser también bajo troncos caídos o en algún tipo de depresión natural Una vez que los huevos son puestos y fertilizados El marcho persigue y expulsa a la hembra del área del nido Y el se va a encargar de los huevos ventilando la puesta con sus aletas para mantener siempre el agua muy bien oxigenada Dependiendo de la temperatura los huevos pueden eclosionar en 5 o 10 días Y el macho continuará protegiéndolos por varios días a las larvas hasta que éstas sean capaces de nadar alrededor en busca de su propio alimento Bueno compañeros espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad Síguenos en facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más videos Hasta pronto